Segunda Segundo día de senderismo por el Algarve Estoy en la isla de Faro Y voy a hacer un circular Voy a encaminarme primero a una ruta que se llama Ludo Que va por entre unas marismas Daré una vuelta por allí Y volveré por la playa Lo hago en este sentido porque ahora mismo la marea está alta Y dentro de dos horitas está bastante más baja para volver por la playa Así que me encamino hacia el sendero que se llama Ludo Por este puente, como veis, estrechito, solo cabe un coche Así que hay un semáforo para que pase primero uno y después los otros Unos entran y después otros salen Como vais a ver aquí Como veis aquí Por este puente solo cabe Un coche Así que primero o segundo Entran uno y después salen otros Este puente pues permite unir lo que sería la isla de Faro Que va hacia allá A lo que sería pues un poco el continente Este ya es el sendero Ludo Y como veis tanto a mi derecha como a mi izquierda Vamos pasando por, bueno, voy pasando por zona de marismas Me he salido por un momento del camino de Ludo Para ver un poco lo que son las marismas internas Hay caminos por aquí Es un camino circular que dentro de un rato Vuelvo a conectar con el sendero de Ludo De esta forma que aquí en determinados momentos Se pueden ver aves cerca Allí enfrente tenemos un grupo de flamencos comiendo Los puntitos blancos son flamencos que están allí al fondo Que colores tan diferentes tienen estas dos balsas de agua No sé Ya le he dado casi toda la vuelta A la zona de un poco de marisma Fijaros en lo transparente que está ese agua Que se ve la sala ahí abajo Y ahora continúo por la pista Y me meto por este bosquecillo Andando ahora por este bosquecillo Sobre todo de eucalipto y pinón No hay mucha sombra ahora Porque el sol está casi arriba Pero bien Como he dicho antes He cambiado un poco la zona de la salina Por este bosque Pero dentro de poco Vuelvo a incorporarme al sendero de Ludo Que me lleva ya hasta la playa de Faro Los aviones por aquí 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 cuidado Hay un árbol ahí con un punto verde La tendencia es seguir hacia adelante Pero baja a una finca privada Así que justo cuando ves el árbol con un puntito verde Que es al poco de dejar las marismas de colores También Cruzamos Ahí enfrente está el campo de golf Pero justo aquí Tenemos el caminito Pegado al campo de golf Y sigo por aquí El camino que he cogido justo del camping Se llama Sao Lorenzo Y me lleva hasta la costa También veo que El camping hacia atrás Continúa Y dentro de poco pasaré Que se une al sendero de Ludo Yo he venido de allí El camino de Sao Lorenzo Este sería el camino de sendero de Ludo Que lo dejé hace ya un rato Porque por aquí se venía y era más corto Y ahora continúo por las pasarelas de Loula y Litoral Ahora mismo yo estoy aquí Continúo por aquí Pasaré la cruz o la ría Con un puente que hay Y ya estoy en La isla de De Farah para volver Veis que el camino podría continuar Hacia todo este recorrido Atravesando ahora la ría Permite llegar a la A la isla de Farah Al principio de la ruta La pasé por un puentecito que pasaba en coche Pero ahora es un puente peatonal Una pasarela de madera Que permite cruzar la ría Hasta la isla Ahora ya todo lo que me queda es de playa Para volver al inicio Acabo ya de freír de la playa por esta pasarela, quedaría mucha playa más todavía, pero ya me meto un poco por el pueblo de la isla de Faro, donde dejé el coche, que ya me quedará nada, unos 300 metros para el coche, así que es una etapa bastante agradable, hay que hacerla cuando no haga calor, porque si no se puede pasar mal, gorro, protector solar, agua, siempre es bueno, y a comer algo antes de coger el coche.